La verdad, vuelvo a empezar, lo bueno es inmortal, tu amor es único Si, que tal, acabamos de llegar a Milán, Italia, mañana es el show aquí y pasado en Roma Uno lo dice como agua va pero, que cosa eh Mañana, 9 de abril, show en Milán, pasado, 10 de abril, show en Roma, soy turo Ya hablo como con hashtag